Como he dicho antes ha sido una noticia dura y bueno, esperar noticias, confiar en los doctores y por suerte todo ha salido bien y ahora dejarlo tranquilo y que se recupere lo mejor posible. Lo firmo 100%, creo que hay cosas más importantes y estoy seguro de que si se cruzan se van a saludar sin ningún problema. Creo que también siempre queremos ganar, tanto nosotros como ellos, es un partido importante como he dicho antes y quedar primero siempre tienes la vuelta en casa y eso creo que es muy importante. Son jugadores complicados de marcar, uno más al espacio, otro más balón al pie, Pato es rapidísimo, Robinho es muy habilidoso, entonces tampoco hay que centrarse solo en estos dos jugadores porque el Milan tiene jugadores importantísimos y todos te pueden hacer muchísimo daño, jugadores que marcan diferencias y luego si Neymar puede llegar a Messi está claro que es un grandísimo jugador, jugador que también marca diferencias, pero para mí ahora mismo Leo está muy por encima de todos.